Sal el sol de nuevo, nueva partitura, naturaleza pone las pautas sobre la mesa, una invitación, un casamiento de la dualidad. Hoy es día de celebración, cada día en la madre tierra es motivo de celebración, porque humanos vivimos celebrando, lo habíamos olvidado, esto el gran convite de los dioses, donde solo gratitud podemos sentir por el hecho de estar sintiendo, sea lo que sea, sal el sol de nuevo, continúa la ceremonia, la ceremonia sagrada de soñar y despertar, la ceremonia sagrada de abrir una puerta o de pronunciar unas palabras, la ceremonia sagrada de escoger unos frutos de madre tierra y combinarlos en honor a un sentido, combinar colores para conseguir sabores, ceremonias sagradas también la respiración y todo ello signo de ser agradecido y celebrado. Mamá, gracias, gracias, a veces aquí en la tierra, siento tanta, tanta, tanta gratitud que no puedo ni expresarla, gracias, siento amor mamá en el planeta y ese amor me lleva muy lejos, ese amor aspira la luz que me rodea y desde mi vacío se extiende por todo el universo y el universo se desdobla en el infinito de sus posibilidades, deleitándose con el hilo musical de mi sentir en este ahora. Gracias, madre tierra y padre creador, benditas sean todas tus creaciones, sin excepción alguna, bendiciones al olvido y al recuerdo, gracias. Salve el sol de nuevo y lo que veo con mis ojos y mi porpoesía puede ser descrito, tal impresión de amor siento en el esternón, que en cualquier momento podría yo estallar y pintar tu mundo del color que tú quisieras. Podría llorar ahora mientras hablo y mi lágrima sería póntima de vida eterna, son como besos, son como besos mis pensamientos y estoy pensando en la vida y la existencia, sale un nuevo sol y despierto con los ojos cerrados, sabéis que veo, veo a los hombres y mujeres abrazándose entre todos, sin sentir ningún prejuicio, todos ellos se abrazan con amor, de distintas religiones y razas e ideas, todos ellos se abrazan, pues vivieron el gran cambio, lo antiguo cayó obsoleto, ahora habían recordado, sale un nuevo sol y ya podemos empezar a celebrar, porque estábamos esperando el gran momento hace mucho tiempo, y está a punto de llegar, estamos a punto de decir sí, de aceptar la pregunta de Dios, sale un nuevo sol y ya podemos empezar a celebrar, que sale un nuevo sol.